La red, XHBT, y los hermanos Sevilla Oropesa, presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es de reportaje edición 20.212 Se retractó, la diputada Mireia Zapata echó abajo el relevo del coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado No habían transcurrido ni 24 horas del nombramiento de Maite Dagduc En un oficio Mireia Zapata acusó que hubo irregularidades en la elección de Esteralicia Dagduc Y que sí respalda a Luis Rodrigo Marín como su coordinador parlamentario El senador Adán López presentará esta mañana su renuncia al PRD Será en unas horas más cuando lo haga en un documento dirigido a Jesús Zambrano Morena, será su próxima parada 7 con 1 y denuncias penales se interpondrán tras la publicación de la calificación de las cuentas públicas en el periódico oficial Confirmó el OSFE, señaló que aún están en la integración de los expedientes Listo se encuentra el dictamen para sancionar a los consejeros y exfuncionarios del Instituto Electoral En 15 días la Comisión de Justicia y Gran Jurado los someterá a votación, anunció el diputado Rafael Acosta Por guardar silencio y no entregar en tiempo y forma la información pública requerida La Secretaría de Salud podría ser sancionada por el ITAIP, advirtió el organismo El canje de placas que ha dispuesto el Estado es legal y no era necesario un convenio con la SCT para llevarlo a cabo Dijo el gobierno estatal a través de la coordinación de asuntos jurídicos Fue el subcomité de seguridad pública el que hizo la licitación para la adquisición de las placas Reveló el secretario de Administración, Ahmed Ramos Ahmed Ramos sostuvo que dicha licitación se hizo el año pasado Es inlicitar, el gobierno del Estado adquirió las placas vehiculares que deberán canquear los automovilistas a partir del próximo 15 de febrero La compra se realizó desde octubre pasado a una empresa yucateca y también incluyen licencias y señalamientos, le daremos los detalles 7 con 2, si eliminaré el impuesto estatal vehicular, pero cuando no se le haga daño a las finanzas, dijo ayer el gobernador Núñez Respetables son las manifestaciones contra el pago del IEPS señaló el gobierno del Estado que dijo esperar que detrás no haya cuestiones políticas En busca de un descuento en el cobro del canje de placas y de otros impuestos, los taxistas dijeron que se acercarán a la Secretaría de Finanzas la próxima semana Liberaron la Universidad Mesoamericana de Tenosique tras 24 horas de haber sido tomada, docentes y estudiantes acordaron dialogar con las autoridades, informó la Secretaría de Educación Baleada en un brazo resultó una persona que fue asaltada por varios sujetos cuando circulaba en su vehículo por el puente Los Monos en la entrada a Villahermosa En 2013 México rompió récord en cifras de secuestro y extorsión de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública A las 7 de la mañana con 3 minutos y el brote de influencia en México se prolongará un mes más, estimó la sociedad mexicana de infectología El Consejo General del IFE resolvió por unanimidad como improcedente la denuncia sobre el supuesto gasto excesivo en materia de difusión del primer informe de gobierno del gobernador de Chiapas, de Manuelito Velasco No hubo perdón, Edgar Tamayo fue ejecutado anoche en Texas, Estados Unidos Estos son los deportes Chivas cambió el día de su duelo ante el Cruz Azul de la jornada 5 del clausura 2014 para evitar que se empalme con el Super Bowl que disputarán los broncos de Denver contra halcones marinos de Seattle el 2 de febrero El presidente de las Chivas, el Guadalajara, Jorge Vergara, calificó de mentira el rumor difundido en los últimos meses según el cual se dispone a vender el equipo al empresario Carlos Slim Hugo Sánchez negó candidatearse para tomar el timón de los Pumas El técnico nacional Miguel Herrera convocó al defensa a Diego Reyes del Club Porto de Portugal para el encuentro del 29 de enero en San Antonio, Texas ante la representación de Corea del Sur El ex estratega de la selección mexicana José Manuel de la Torre aplaudió el pase del trial mundial Brasil 2014 En el fútbol internacional el Barça goleó en la Copa del Rey 4-1 a Levante y Messi llegó a los 400 juegos El delantero mexicano Carlos Vela lució con un gol y una asistencia en el triunfo de la Real Sociedad 3-1 sobre el Racing de Santander en partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey Mientras tanto Javier Chicharito Hernández anotó un gol sin embargo el Manchester United falló y permitió que el Sunderland avanzara a la final de la Copa Capital One Real Madrid y Barcelona se mantuvieron por quinto año seguido como los clubes de fútbol que más ingresos generaron Mientras que el Manchester United por primera vez no figura entre los tres primeros En la Liga Mexicana del Pacífico los Naranjeros de Hermosillo iniciaron con triunfo la búsqueda del campeonato 16 al derrotar 4-0 a los mayos de Navojoa Los Yankees ficharon al cotizado pitcher japonés Masahiro Tanaka por 7 años y 155 millones de dólares En el abierto de Australia Babrinka ganó a Verdi y está en la final esperando al ganador del duelo entre Nadal y Federer Mientras tanto la china Nali se medirá la ganadora del encuentro entre Radwanska contra Sibulkova Y presentaron ya el auto de Checo Pérez Sara Force India se convirtió en el primer equipo de Fórmula 1 Que presentó públicamente el nuevo vehículo con el que competirá en 2014 Telerreportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!